Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados Entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo La encontrarás La encontrarás Al final de tu camino Largo el transito de la parente dualidad Orgo el transito de la parente dualidad El transito de la parente dualidad